¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres que yo o quieres que el otro? ¡Suscríbete al canal! 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 Ese escudo no, no brega mucho. Si vas a hacer eso, este es un escudo que te cubra 100%. Si quieres yo te doy uno. No, aguanta, aguanta, que venga pa'ca el perro. Ah, el de Milbo te cubre 100% y te cura. Y te cura. No, pero ese nada, solamente tengo uno. Yo me estoy curando, cabrón. Tú dale, cabrón, tú dale. Yo no me estoy... Sí, siguen allá, ya sé que siguen allá, güey. Ya sé que siguen allá. ¡Ay, tu puta madre si me diste! Arale. Ah, ya los vio el puto, ya los vio, chinga, tu puta madre. No, pita de gallo, güey. Mátalo mejor, Edgardo. Está de gallo, güey. Quiere, quiere mandarlos. Vuelve pa'ca, vuelve pa'ca, vuelve va'ca entonces. Corre, corre. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se atreví, se atreví. Dale, dale, dale. Corre pa'ca, acá no. Aquí donde estamos nosotros. Ya Edgardo pasa, ya relevo. Porque ese anda de jotto. Anda de jotto, lolon. ¡Puta madre! Puedes, tú puedes. Puedes, Carlos, tú puedes. Ese tipo da tres cantazos y se queda sin contamina, viste. Uh-huh. Tres cantazos y, puh, le puedes dar este... Ahora, da tomatón, tomatón, estos, tomatón. Ay, cabrón. Mira, mira, tiramos. Un cuchillito. Estos, estos. Estos, estos. Estos, estos. Ay, cabrón, te subió bien poco. Si. Tomate otro, tomate otro, tomate otro. El tipo, mano. El tipo está como que, pues, mano. Por lo menos me dieron el punto libre esta vez de pelear. Cabrón, porque hemos limpio la cacharra ya par de veces, cabrón. Tres veces ya, cabrón. Ay, cabrón. Ay, ese pinche, ese pinche machetote, cabrón, si está largo. Dale, dale, tómate, tómate, tómate. Si, tiene, tiene un hitbox bien grande. Buena, Kano. Eso. Ay. 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 Me mató. Yo no podría, ¿no? Te vas a sacar del... No, si lo, él le dio una vértebra. Le dio una vértebra, ahora se va. Te invocamos aquí, Kano. Ahí donde, donde estábamos asentados. Mátalo, Valgor. Venga, Kano. Aquí, aquí espero tu señal, Kano. Sí, voy para allá. Voy para allá. Para allá.